Os voy a explicar cómo se trabaja un tekel de pelo duro a trimel, o arrancado a mano. Primero utilizamos el super quad, que es para hacer un vaciado del subpelo. Lo hacemos así, lo arrastramos, lo vamos arrastrando sobre todo el lomo, y sacamos el pelo más débil, lo vaciamos, para que después podamos coger el pelo duro con más agarre, más sueltecito y lo podamos trabajar. Aquí tenemos los peines de cuchillo, que es el que nos hace que podamos estirar el pelo duro y arrancarlo. Se hace así, sin coger demasiado el pelo, se va levantando y vamos estirando de él, hasta que lo saquemos y dejarlo bastante compacto. Vamos estirando así y lo vamos arrancando. No le duele al perro porque es un pelo que cae, solo hay que estirar de él un poquito y te viene. Es un trabajo muy laborioso, que necesita como mínimo una hora de trabajo.